El viaje se acerca, los campeones de RIMAC, los niños categorías sub-11, Mariscal Castilla, Mariscal Castilla en el distrito de RIMAC, se van de viaje. Y estas alegrías propias de un viaje de niños de tan corta edad tiene su contrapeso. Los padres de familia, los padres de familia se alejan de sus hijos 10 días por cosas mejores, van a aprender indudablemente experiencias que difícilmente podrían presentárseles a tan corta edad. Buenos días, ¿me dicen su nombre? Silvia. Silvia, su hijo viaja también. Sí. Señora, buenos días. Mi nombre es Claudia. Claudia. Rosa. Merly. Merly. Bárbara. Bárbara. Milagro. Milagro. Ajá. Lisette. Lisette. Cuéntenme, ¿cómo están los ánimos ahora que sus hijos están a pocas horas, pocos días de viajar a la ciudad de Suecia, al país de Suecia? Bien, nerviosas porque es la primera vez que nos vamos a parar de los pequeños y sobre todo que se van a otro continente, pero a la vez también agradecidas por la oportunidad para los chicos, que va a ser un cambio para ellos totalmente favorable, ¿no? Estamos muy agradecidas con el señor alcalde Ernesto La Rosa, del distrito del RIMAC, que le ha dado esta oportunidad de cumplir un sueño para ellos. Es el primer peldaño para su carrera futbolística profesional. Yo estuve con ustedes en la tribuna el día que los niños campeonaron y de verdad no quisiera tenerlas al frente. Ah, pobre es un marido. ¿Cómo lo tratan ustedes, no? A mí ya me dejó ya. Es decir, ustedes se transformaron, pero valió la pena, valió la pena porque se logró el objetivo. Recuerdo que el partido final en las graderías se encendió también, barra uno, barra dos, cada uno alentando a su equipo. Pero ustedes de verdad vinieron de atrás hacia adelante, eran un boomerang, todos ustedes, para ellos, para ellos, para ellos. Es que en realidad el equipo de los chicos pues era el patito feo del campeonato, ¿no? Ni siquiera estaban en el probable de que pasen a la semifinal, ¿no? Ni en sueños. Ni en sueños. Incluso ellos empatan los dos primeros partidos que los hacen clasificar a la semifinal. Y las personas que en ese momento nos estaban apoyando, cuando ellos empatan los dos partidos, incluso nos dijeron, no, ya están eliminados, ¿no? Entonces, prácticamente dejaron a los chicos solos, pero con esos dos puntos que empataron pasaron a la semifinal. Iban perdiendo los dos primeros, el de la semifinal y el de la final, empezaron perdiendo. Pero voltearon el partido y los chicos demostraron su calidad, ¿no? Lo que menos esperaban fueron los campeones. Y cambió la vida. Y cambió la vida, de todos los chicos. Oiga, y yo recuerdo que la barra contraria a ustedes se lo comieron vivo al pueblo. Cuando metieron el primer gol se burlaban de nosotros. Cuando ellos empatan ya les fuimos con todo y cuando ganaron, les voltearon, ya nos desatamos. Pues que así se vive la algarabilla del fútbol, ¿no? Sí, de verdad. Es un partido aparte en la tribuna. ¿Y cómo transmite esa energía de ustedes como madres? ¿Se la han sabido transmitir a los niños? Sí. Y que de verdad sacaron fuerza de no sé dónde y lograron el objetivo. Es increíble, ¿ah? Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros hijos que siempre, hasta que no son el último silbato, ellos tienen que seguir luchando hasta el final. Hasta que el árbitro no termine el partido, no se acaba. Muy bien. Los niños lograron su objetivo, campeonaron y ahora rumbo a Suecia. 10 días de ausencia que no van a tener las alegrías, las correrías, ni las preocupaciones propias de los hijos. ¿Y eso qué les provoca a ustedes? ¿Cuál es el sentimiento? No puedo extrañar. Sentimientos encontrados. Sí, ¿no? Tristeza, alegría, emoción, dudas también porque no sabemos cómo van a llegar allá, nervios. Pero sabemos que van a hacer un buen trabajo. Claro que sí. ¿Y ustedes? Confiamos en ellos. Claro que sí. También sentimientos encontrados. Nervios. Porque viajan los niños, nervios. ¿Primera vez que se alejan de ustedes? Sí, primera vez. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? ¿Diez días en total? Diez días. Diez días. Diez días que ustedes van a estar pegadas seguramente al internet, al teléfono. Bueno, yo estoy seguro que las cosas van a ir. Oiga, si estuvieran al frente al alcalde de Rima, Néstor de la Rosa, ¿qué le dirían? Bueno, nada, que por nuestra parte estamos infinitamente agradecidas que puede contar con nosotros de aquí en adelante para lo que él necesite. Porque en realidad hace tiempo nuestro distrito necesitaba un alcalde que se preocupe, no solo por sus intereses, sino por los niños que son el futuro del país. Y porque en realidad en el corto tiempo que lleva en la gestión está haciendo muy buenas cosas. Y eso es importante. Muy bien. La mejor de la suerte, felicidades, tienen unos hijos maravillosos que a tan corta edad ya les dan alegrías a ustedes, le dan alegrías al distrito, le dan alegrías al país. Viajan como embajadores culturales. Ese es un honor para cualquier joven, a cualquier niño de 11 años, viajar como embajador cultural del país. Tan lejos se van, se van a Suecia. Y sobre todo que estoy seguro que ellos van a dejar el nombre de todos nosotros, ustedes como familia y de nosotros como ciudadanos. Lo van a dejar por todo lo alto. La mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Gracias.